¿Qué pasa chavales? ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos un nuevo día aquí a nuestro canal. Eh, mirad. Eh, es Broly. La hostia esta camiseta chavales. La hostia. Y en el día de hoy os traigo un vídeo de Call of Duty Mobile con el rulitas en dúos y nada, eso. Os voy a dejar un clip también de cómo activé una bomba nuclear. Es la hostia. Es la hostia chavales. En 3, 2, 1... Que increíble, eh. Brutal chavales. Brutal esa bomba. Y bueno, ahora ya os dejo con el vídeo. Así que nada, suscribiros por aquí. Dejar un buen like. Y nada, comentadme que ya os leo. Venga chavales, nos vemos. De Battle Royale. Quedé el... el 12. Y 7 kills. Bueno. ¿Dónde vamos a caer? No sé, no lo conozco el mapa. Venga. ¿Qué tenemos? ¿A saltar los dos? No sé. Para allí, para allí. Hostia. ¿Te lo han dado o qué? Yo voy a la navaja, eh. ¿Te lo has matado? Vamos, hostia. Yo sigo aquí a cuchillo, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Cómo te rayó? ¿Ya está? Bien, bien A ver si cambió ahora ¿Dónde apareces? No sé ¿Dónde estaba antes? Unos cinco vagas, el pago este se va ¿Dónde te me bajas, tío? ¡Apúntele bien! ¿Aquí abajo? Sí, sí ¿De qué? Hay uno aquí, eh Me está disparando Eso es Necesito un arma, eh Su fusil de mierda, pero bueno Sí No, pero bueno Tengo un M4 20 por c... A ver, ¿lo tienes ahí, eh? Buenísimo Está aquí Está aquí Luego, cerca, tío Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Vamos, hostia Yo tengo balas, esto ¿Qué pasa, tíos? Tiene pinta, sí Tiene pinta, sí Eso es verdad, que viene Sí Sí Ah Esto es verdad que viene Me va esto mal ahora Y en el medio de los cojones 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 Y en el medio de los cojones